Ha comenzado a llegar información sobre la nueva serie llamada Yavansi Seklerik, producida por O3 Media, cuya producción y consultoría creativa es Zeynep Gunay, y que despierta curiosidad sobre su reparto e historia. Los fanáticos de Akhnaknsu ya han comenzado a expresar su entusiasmo por la serie con fuertes interacciones en las redes sociales. El tráiler, que presentaba planes emotivos e impresionantes, recibió grandes elogios tan pronto como se lanzó. Akhnaknsu y Asleven Malbora, quienes aparecerán en la pantalla como pareja por primera vez, recibieron comentarios de admiración en las redes sociales. A juzgar por el entusiasmo en el entorno de las redes sociales, el entusiasmo por la serie de KRS y Seklerik pronto se extenderá a los fanáticos de las series de televisión turcas en el extranjero. Se sabe que Akhnaknsu ha ganado una gran base de seguidores en el extranjero, especialmente después del gran éxito que logró con la serie de televisión RK. Por lo tanto, a nadie le sorprenderá que el nuevo proyecto del famoso actor sea bien recibido por los fanáticos de las series extranjeras en poco tiempo. La admiración por Akhnaknsu tuvo un gran impacto en la serie Trap que duró 26 episodios a pesar de los bajos índices de audiencia de la temporada pasada. El hecho de que la serie emitida por TV8 tuviera muy buenas ventas internacionales fue el factor más importante que permitió que continuara durante 26 episodios. No sorprenderá a nadie que la serie de televisión KRS y Seklerik haya atraído tanta atención debido al factor Akhnaknsu. El elenco de la serie, que ya llamó la atención con su presentación, hay nombres valiosos como Akhnaknsu, Aslan Malbora, Bushra Beijing. Será Teoman, Alil Babur, Vigional y Tilbe.